Hacia el futuro, Tabasco, Campeche, el sureste, Chiapas, pues van a tener estos yacimientos, va a seguir la extracción de crudo. Esto, aunque no es industria de la construcción que ocupa mucha fuerza de trabajo, de una u otra manera sí es una derrama económica y sí ayuda a la economía regional y va a estar funcionando la refinería con alrededor de 2 mil 500, 3 mil empleos directos. Bueno, también para que estos trabajadores operen en la refinería de Dos Bocas tenemos que construir pues alrededor de 500 viviendas para técnicos y para obreros especializados. Eso ya se está iniciando y eso también genera empleos y genera bienestar.